¡Suscríbete! Siempre hay que mirar a la población antes de hacer aldeanos La falta de costumbre Hay tres jabalís, además Pero tengo que hacer un jabalí ya En este va a haber chicha, ¿eh? ¡Qué mapa! Aquí te bajas la música Está muy alta Es un mapa muy fácil de cerrar, ¿verdad? Creo que no ha subido él, no está subiendo No me he fijado mucho en la score Sí, tiene que estar subiendo, ¿no? Vamos a ir agresivo Porque parece que está jugando ¿Qué? ¡Suscríbete! 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 Vamos a devolvernos a base con los Eldeanos que ya no podemos conseguir mucho, eh. ¡Suscríbete al canal! 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 han pasado cosas lo que tengo que evitar es un castillo de la cara si vamos a coger piedra no vamos a intentar subir y pegar no es un mapa donde tenga que hacer mucha de compra lo que tengo que evitar es el castillo en la cara básicamente uy, ¿y esto? no, no, no el pase imperial va a ser muy importante vamos a dejar de sacar el deano vamos a dejar de sacar el deano o sea, lo que queríamos evitar es el castillo por eso hemos hecho tantas catapultas nosotros íbamos a meter el castillo ahora aquí y ya subíamos a imperial sacábamos 10 aldeanos por ahí, ¿no? y ya subimos a la la y 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 la